Tito, 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 james, pa' hoy Soy una estúpida con venencia, va Ya lo quieren retar, es mi chiquito con su mezclamata Soy una estúpida con venencia, va Ya lo quieren retar, es mi chiquito con su mezclamata Bokjak, 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 Bokjak Yo lo he pegado cantando, la gente de esquina mirando De la manera que rápidamente Rankin ya viene cantando A tu pala es tu vida que ya me está escuchando Rankin acaba de llegar aquí, Rankin regrese y canta Y Rankin vuelve y tira, Rankin a suerte y canta Pero sígueme tú en Stylis, ahora me voy Ni en Alemania, ni en París No saben hacer como lo hacen aquí Ponenle si lo que le gusta a todallar Rápidamente pa' ponerte a gozar No me creo silencio, talón Solamente soy sencillo, Mr. Rankin son Él se los me dirá que cuando empieza a cantar Hace bailar al Mr. Amicis Ni en Alemania, ni en París No saben hacer como lo hacen aquí Ponenle si lo que le gusta a todallar Ara way, ara mercy Esa nena tiene algo que implica Es algo que en tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver Qué es lo que pasa, qué demonios es lo que tiene Ese muchacha a él Esa nena tiene algo que implica Es algo que tu mente rápidamente te complica Yo quiero ver Qué es lo que pasa, qué demonios es lo que tiene Esa muchacha a él Mical Pani comienza con el fuerte estilo, yes man Quiero que baile toda, toda y alce Derecho izquierda con profundo movimiento Tráeme tu souvenir de Pani para la gala Empieza Pani con el estilo, tienes que tratar Tu cuerpo asciende sin problema, la escala te reina Con estilo de fiela, tus invientos tienes que actuar Para que sepas que gana, ves, goody, goody, yal Que se roba el certamen, da como una villana Como atención ya no sale, pues sabe que tus ganas No sé que es lo que tienes, ya muchos tú me aclaman La forma en que ellos mueves tú, Pani criminala Pani comienza con el fuerte estilo, yes man Quiero que baile toda, toda y alce Derecho izquierda con profundo movimiento Tráeme tu souvenir de Pani para la gala Tienes que hacerlo como toda mujer Manos en la cadera y ondulado movimiento Tienes que hacerlo como toda mujer Manos en la cadera y ondulado movimiento Para mi gala solamente ya Pani empieza No le da la chuegua para que vuelva si ella quiere la pelea La Pani le dice no sea atrevida De ti palmarla así se pasa de linda Es Mr. Pani, Pani con guillotina Así que ponerte como buena niña Pani comienza con el fuerte estilo y es mal Quiero que baile toda, toda y alce Tito, 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 han El salibón que te escupo en la cara Y así, siquiera para ti, cuesta ti Ven y piden el merito y verá Pa' ver aguanta Esta ti llama a la batalla lista E si llegó su día, so preciso para ti Infórmate, cadera ha llegado Soy el maleante, soy el maleante Infórmate, cadera ha llegado Soy el maleante, soy el maleante Que la casa ha matado Y en la competencia, no pida clemencia Le canto a las nenas, pero sin paciencia Gracias por ver el video